al comisionado parlamentario del sistema penitenciario, Juan Miguel Petit. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme cada tanto a pensar con ustedes estos temas que siempre siguen de cerca. Bueno, le cuento que el otro día teníamos la presencia del propio Ministro de Desarrollo Social, pero dando cuenta de un programa muy pero muy interesante que se va a implementar, que ya está en curso de hecho, que tiene que ver con la reinserción, la segunda oportunidad, y estaba muy elogioso, no sé si lo dijo Alayro, me lo dijo detrás de cámara, no me acuerdo, pero muy elogioso con usted y con su trabajo. Bueno, yo le agradezco mucho las palabras que ha dicho por ahí el Ministro de Desarrollo Social. Yo creo que lo que pasa en estos temas, que son áridos, cuando distintas personas en estos errores encuentran que hablan un lenguaje común, el cual no quiere decir que se entienda en todo, pero si hay muchas cosas, pasa con mucha gente. Pero eso debe ser lo que más le cuesta a usted, encontrar personas que hablen su mismo idioma, porque el sistema penitenciario tiene la mirada siempre llena de preconceptos, y que es entendible. Nos pasa a todos en todos los temas, en los temas que hay menos acumulación, y menos institucionalidad, y que están como en construcción, que son como obras en construcción, como todas las construcciones, cuando llueve se inundan, si hay que empezar de cero de nuevo, ahí es más difícil, pero justamente hay que buscar esas ventanas para dialogar y construir redes de trabajo conjunto. Bueno, dígame, ¿qué es esta noticia de los policías consumiendo en el ámbito penitenciario? Bueno, es el siglo XXI. Le golpeé la puerta y dice, acá estoy, en todos lados. Y la salud mental y los problemas de consumo, y de consumo problemático, que no es lo mismo, No, por eso. Son parte de la agenda central de la cultura, de educación y las políticas sociales de este tiempo. Mucho más que antes. Pero estos 13 policías pasaron por el, no se dice esperometría, ¿no? ¿Cómo se dice cuando es este...? No, creo que es un examen de orina. Ahí está. O sea que tampoco podemos decir consumo problemático. No sabemos. Perdón, ¿qué? Claro, una cosa es lo que puede ser el consumo y otra cosa es cuando es en horario laboral. Y lo del horario, ¿cómo sabemos? Bueno, por eso. Ahí hay una información fina que falta. Quizás el dato firme es que, bueno, hay consumo también dentro de la policía y dentro de los funcionarios penitenciarios. Es bueno que se haya hecho ese estudio. Es bueno que se haya transparentado, que se haya dicho lo que había dado. Es bueno que se medite, se tomen medidas sobre el mismo. Sin caer tampoco ahora en el exceso de hacer un huracán sobre esto. Porque en realidad esto que nos muestra es que el consumo, y el consumo problemático, porque aparte tampoco muchas veces las fronteras no son totalmente claras. Hay consumos que llevan a un consumo problemático. Sí. O una adicción. Y hay adicciones que a poquito se pueden ir corriendo y saliendo y llegar a un consumo moderado o liberarse a otro tipo de consumo. Totalmente de acuerdo. La gran diferencia acá es que lo que queda planteada es la duda de, bueno, ¿qué está pasando en la cárcel? ¿Te imaginas a los presos consumiendo con los policías? ¿Y la droga ingresando a los propios policías? ¿Te podés imaginar cualquier cosa? O esto puede ser policías que se mandaron una línea, ¿se dice? Sí. Antes de ir a trabajar. Yo no lo sé. Pero el tema, Victoria, ahí que me parece que es lo que tiene que ver en esto, primero que me parece muy positivo el saneamiento del cuerpo policial. Estos controles creo que son más que positivos, hay que hacerlos. Tú estás hablando de consumo de cocaína, que la venta en este país no es legal. Creo que ahí hay un elemento importante a la hora de... No estamos hablando de alguien que consume por fuera de su vida o que consume marihuana, que está registrado en una farmacia como la ley indica. Acá sí hay un consumo es porque hay una compra en un mercado ilegal. Ese no me parece un detalle menor. Eso me parece importante. Estoy totalmente de acuerdo con el comisionado que esto no hay que agrandarlo ni alarmarse, por eso me parece positivo que se controle. Pero ahí es donde me parece el elemento sustancial de los funcionarios que estamos hablando y la población con quien trabajan. Acá hay una compra ilegal en el mercado ilegal que muchas veces puede ser justamente con las personas con quienes están trabajando. Ahí es donde hay un elemento grave también. Es una señal de alarma, sin duda, pero es una señal de lo que es la realidad. Si lo hiciéramos en cualquier otra profesión, probablemente pasaría también. Como lo vemos a veces en una cantidad de comunicaciones, hasta testimonios, hasta avisos contra las adicciones y en favor de lucha contra los problemas de salud mental, de distintas profesiones y de distintos niveles sociales. En este caso lo que nos muestra es la enorme vulnerabilidad que tiene también el personal penitenciario, que viene de décadas de ser una profesión ninguneada, los funcionarios de cárcel eran los que eran los malos policías que no sabían dónde ponerlos, iban para la cárcel, estoy hablando de muchos años atrás, ¿no? De a poquito, hoy hace no mucho, se creó el Instituto Nacional de Rehabilitación, se crearon los operadores penitenciarios, se empezó a capacitar a la policía, la función de la seguridad con otra perspectiva, pero la tarea es muy desgatante, mal paga, muy mal reconocida, cualquiera de ustedes, si le dicen de qué trabajo, una conocida, si le dicen de qué trabajas, trabajo en tal cárcel, probablemente les va a generar más inquietud que si le dicen que trabajo en estudio jurídico, en un comercio, en un supermercado, porque proyectamos, como tú hacías recién Victoria, proyectamos en algunos temas, nuestro cerebro empieza a conectar con otras cosas. Entonces cuando decimos trabajador de la cárcel, conectamos con cosas duras. Entonces, ahí hay un enorme proceso de transformación cultural e institucional para que, como ocurre por ejemplo en España, donde una persona le dicen, ¿usted qué trabaja? Soy funcionario penitenciario, soy penitenciario. Ah, qué bien, estudió, tiene un buen sueldo, trabaja en un lugar transparente, tiene una buena salud. O sea, hay un cambio cultural al cual estamos todavía lejos. Pero justamente hay que saber dónde queda el punto de llegada. Alfredo, ¿qué te alerta de esta noticia vos? Y a mí me alerta, claro, que el consumo de drogas está demasiado extendido y que gente que se supone que tiene tareas específicas que son muy serias, como es custodiar las cárceles, consuma, me preocupa. Yo no creo que hay que... Fueron 800 y entraron 13 casos. Tampoco es que están todos falopeados, ¿viste? Entrar a cárcel que es una orgía hippie donde todo el mundo se... Claro, porque vamos tampoco a no. Pero a mí que haya 13 policías que lo hagan, yo paro el ojo, ¿no? Es decir, y creo que algunas profesiones particularmente hay que controlarlas más. El tema de la salud también es importante. ¿Cuánta gente trabaja en la salud no tiene adicciones serias porque además tiene acceso a medicación? Bueno, y los que hacen las leyes también, muchas veces que son las leyes, los que hacen las leyes contra las drogas, lo que sea, a veces son consumidores problemáticos, ¿no? Que también no estaría mal un controlcito por el paráceo legislativo. Entonces digo, si vamos a tratar de... O por acá. Pero acá nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, ninguna responsabilidad con nadie. No cuidamos a nadie. No cuidamos a nadie. Bueno, la empresa tendría el derecho aleatoriamente a hacernos un test. Ahora, si entran en todos esos debates de la legislación laboral y demás. No, yo creo que hay un tema que es la adicción, el consumo de sustancias o determinado tipo de actividades. Son cosas que le ponemos a las angustias, a las fisuras y a las heridas que tienen las personas o tenemos las personas en nuestro alma, en nuestro cerebro, como se le quiera llamar. Esas cosas que ponemos a veces son cosas que no nos hacen mal o hasta que nos permiten desarrollarnos. Y otras veces son sustancias que hacen... Que son un riesgo y que terminan siendo muy mal. Entonces lo que lleva a esa búsqueda son las situaciones anormales donde la posibilidad de encontrar buenas alternativas, buenas soluciones para resolverle esas angustias, no están presentes. Entonces cuando la persona tiene dificultades de acceso a un salario, vivienda, estabilidad emocional, salubridad, malas condiciones, no reconocimiento, su trabajo no es una meta, se vuelve rutinario, repetitivo, algo que no tiene sentido, que es un número más, que es una pieza más en una cadena de montaje de algo, ni siquiera sabe qué es. Entonces obviamente la angustia aumenta, cuando aumenta la angustia y el estrés aparecen ese tipo de fórmulas de escape, de llenar esos vacíos y que se vuelven muy peligrosos. Por eso lo que se trata siempre es decir, bueno, lo más... Lo que hay que proveer, aparte de programas, de oportunidades, de información, son de condiciones de vida dignas para las personas. Ya sea un policía, un privado de libertad, un vecino de un barrio, sea la profesión que sea. Y el tema de la salud mental tiene que ver con el siglo XXI, con la hiperabundancia de información, de estímulos, de angustias. A ver, ¿quién no está angustiado con lo que está pasando en Medio Oriente? ¿Quién no recibe todos los días? Yo recibo por lo menos 10, 15 informaciones en Instagram de cosas horripilantes que pasan en el mundo y me golpean. Y lo que no lo vemos por las redes nos enteramos. Porque también hay una nueva sensibilidad y es bueno. Hay una nueva sensibilidad humanista en el mundo y hay mucha más información. Entonces hay una cantidad de temas que pensamos, estamos mucho peor que antes. Y es verdad que estamos mucho peor que antes en algunos temas, digo, en el mundo. Y hay otras cosas que son... que es una mezcla. Cuando habla de nuevas sensibilidades... Hay más información, hay más sensibilidad, hay más preocupación, hay más solidaridad también, hay más empatía y estamos todos más preocupados y estresados. Pero también es verdad que hay singularidades de este tiempo que tienen que ver con la salud mental, con la angustia, la ansiedad, la soledad, la ruptura de lazos afectivos que hacen mucho mal y generan violencia hacia otros y hacia uno mismo. Bien. Hoy yo lo escucho hablar de nuevas sensibilidades, más empatía. ¿Qué tanto tiene esto que ver con, bueno, la mayor toma de conciencia sobre lo que son los derechos humanos en general, específicamente dentro del sistema penitenciario? ¿Su vínculo con la democracia? ¿Cómo lo interpretas desde ese punto de vista? Bueno, yo creo que justamente los derechos humanos son como una mirada que se tiene que aplicar a todo, pero que parece un término jurídico, político, y en realidad es tan sencillo como que las personas puedan ser personas. ¿Y cuándo una persona es persona? Cuando tiene esas cosas que a nosotros nos hacen bien. Cuando puede estudiar, cuando puede ir a bailar si quiere, si puede querer ir al estadio, puede emigrar, puede tener su empresita, elaborar su proyecto, comunicarse con los demás, tener sus afectos, su sexualidad, libertad, circular, poder expresarse libremente. Eso ocurre en las democracias. ¿Pero cómo lo trasladás al sistema penitenciario en democracia? Claro, el sistema penitenciario también, lo que pasa es el encuentro que tenemos, paso al aviso, el martes que viene a partir de las nueve de la mañana en el Parlamento, que es la democracia ante las cárceles. Y es justamente que la democracia también tiene que entrar en las cárceles, porque la democracia es justamente el sistema que hace viable todos esos derechos. Las dictaduras, que muchas veces, en otras épocas, muchos pensaron, o hasta pensamos que había tajos, y que con tal de lograr la igualdad, la justicia social, se podía sacrificar la libertad y la democracia. Las decadas han demostrado claramente que sin libertad y sin democracia, sin democracia, no hay justicia, no hay igualdad, porque es justamente lo que hace posible luchar por la igualdad y la justicia social, son justamente esas, las libertades. Que la libertad no es que pase cualquier cosa, la libertad es justamente poder acceder a eso. Y eso tiene que entrar en las cárceles, porque las cárceles son un territorio del país. Los derechos son para los habitantes de todo el territorio, y las personas que están presas son habitantes, y por lo tanto, todos los organismos, ministerios, municipios, ayer tuve una charla muy interesante con el Ombudsman de Barcelona, que decía justamente cómo le reclamaba, no solamente a las autoridades nacionales, sino a las municipales, que trabajaran en el territorio carcelario. Como hacen, por ejemplo, en la Argentina, los defensores del pueblo le piden, también se introducen de las cárceles. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, hay algunos vecinos que son muy netos, el vecino del barrio, pero hay otros vecinos que están en una cárcel. Por ejemplo, acá en Concar, es un barrio de Montevideo con 5.000 personas, 5.000 personas, más los funcionarios. Hay 7.000 personas que están ahí en ese barrio. Bueno, todos los organismos nacionales y municipales tienen mucho para hacer ahí. Eso es la democracia. Antes que, no quiero mirar mensajes desde este momento, pero me adelanto que lo que está diciendo Petit no significa que dentro del sistema penitenciario y en nombre de la democracia y los derechos humanos se pretenda que los privados de libertad además gocen de la libre circulación. No, es un sistema penitenciario donde, obviamente, algunos derechos por propia responsabilidad y porque están cumpliendo una pena, no corren. Lo que no significa... La libertad, ¿no? Lo que no significa que otros derechos también estén cercenados. Lo que pasa es que esos derechos... Lo aclaro porque en su relato pareció que no estaba incluido y conozco el paño, ¿no? Ese es el dilema que tiene el ser humano. El ser humano, las primeras cárceles no eran para matar. Las personas iban a la cárcel para morir. Eran agujeros, se lo tiraba ahí, se moría de hambre, se moría de enfermedad. Después era para castigarlos, era para sufrir y pagar con sufrimiento. Después, en el siglo XX, se dice no, las cárceles son para recibir tratamiento. Y hoy en día, en el siglo XXI, se empieza a discutir, bueno, las cárceles son para construir ciudadanía. Porque desde el fin del siglo XVIII, cuando se crea la idea de cárcel como la tenemos ahora, que es un lugar donde la persona va a cumplir una pena dada por una autoridad judicial por algo que hizo, tiene una contradicción que no logra resolver del todo. Es una restricción de los derechos justamente para que la persona pueda aprender a usar de los derechos. Entonces, en ese ejercicio estamos. Donde hay claramente una restricción, hay una penalidad, hay un dolor, hay hasta veces, que tiene un sentido. Ya muchas veces con personas que cometen, cuando hacen un proceso positivo, admiten que justamente ese dolor que sufrieron por la previación de libertad o esa situación de previación de libertad, les dio la sensación de que pudieron, de alguna manera, pagar algo o ponerse al día con sus cuentas con la sociedad, de alguna manera, por más que el daño nunca se pueda restituir de todo. Pero entonces, esa restricción de los derechos es justamente para que la persona pueda volver a la sociedad. Tenemos muchísimas personas que tienen penas de menos de dos años, penas cortas, y aún las personas que tienen penas más largas vuelven a la sociedad. 24 personas todos los días vuelven a la sociedad, 24 personas. Todos los días la sociedad está recibiendo y nos cruzamos con ellos en el ómnus, en la calle, en todos lados. Entonces, es un barrio más. Si ese barrio se transforma en un gueto, en un lugar constreñido, en un lugar oscuro, sucio, sin derechos, con violencia, bueno, de a poquito vamos a tener grajeas, gotas de esa violencia. Entonces, van a interés de los derechos de todos, de esas personas, pero también derechos de todos nosotros, que esos lugares sean lugares de integración ciudadana. Es difícil, es difícil lograrlo. Sí, es un gran desafío del siglo XXI. Sí, querías decir algo. Sí, yo creo que en el mismo contexto que viene describiendo Petit, el dato que estamos analizando hoy nos llama la atención. Puede llamar la atención la sustancia, pero no es un dato llamativo, sino más bien es esperable cuando uno mira o se acerca a la realidad que se vive en muchas cárceles y en muchos módulos y no se la vamos a contar a usted. Usted nos la ha venido a contar muchas veces a nosotros y lo deja muy claro y recogido en sus informes anuales. Cuando uno piensa la situación que se vive en varios centros carcelarios y que los funcionarios policiales que están allí están muchas veces más tiempo compartiendo esas circunstancias que con su propia familia no llama la atención. Me parece que la pregunta es para qué o qué hacemos con esto. Porque una vez que detectamos estas situaciones, vamos a suponer que se hace una segunda prueba, se confirma, estas personas fueron a trabajar bajo esos efectos de estas drogas. ¿Qué hacemos? ¿Los separamos del cargo? ¿Los tratamos también en un contexto de adicciones que la cárcel muchas veces mira para el costado y no hace nada? ¿Qué vamos a hacer con este dato? Porque llama la atención, digo, que nos quedamos con el titular y no sabemos mucho más. ¿Hay un sistema de tratamiento de adicciones también para los funcionarios cuando muchas veces ni siquiera tienen asistencia psicológica de cumplir la función cotidiana? Bueno, la parte administrativa corresponde a la ANR a la administración valorar esa situación hasta qué punto la persona tiene aptitud o no para la tarea o si hay otras tareas o si esa persona habrá que ver si acepta en fin, someterse a integrarse a un tratamiento. Es un tema también, es un tema nuevo de cómo se regula y se valora esa situación, si eso estaba alterando su trabajo, cuándo fue el consumo, la parte de esa oscura, la ilegalidad, si cometió un delito para acceder a ella, si la consumió porque se la dieron, en fin, hay todo un conjunto de cosas. Claro, perdón que interrumpa porque en realidad la policía persigue al narcotraficante pero si consume también lo necesita, entonces es como, esa es la alerta máxima o no. Claro, por eso, ¿por qué lado se va a enfocar? Me parece que es un segundo plano, ¿no? El dato, no sabemos cuántos de ellos eran, llamémosle, adictos, sabemos que tenían un rastro, tenemos una punta de información, tenían un rastro de una sustancia en la orina, lo cual es una señal de alerta y sin duda es una señal de preocupación y mucho más Pero aún cuando no sean adictos problemáticos, la tienen que conseguir de algún lado y son los que tienen que perseguir a los que la ofrecen. Eso está claro y que no deben haber consumido si trabajan en eso, es como si maneja, si es chofer de un ómnibus, aunque esté controlado, aunque sea un consumo social, no puede consumir, como no puede tomar alcohol, no puede otras cosas. Yo creo que el punto es que tenemos un sistema que tú decías que es heterogéneo, que son 26 unidades y en cada de esas unidades hay situaciones muy distintas. Tenemos un gran problema, que la magnitud del sistema crece un 5% anual. Acá hay un contador, estoy seguro que el contador Hughes se maneja muy bien los números y a nivel demográfico en Uruguay cualquier cosa que crezca a un 5% anual, que parece poco un 5% anual, es una barbaridad. Contador, es descomunal. Es descomunal, exactamente. de comunal, solo sepan una cosa, el 5% anual en un periodo de 10 años produce el 80%, porque no es el 50%. Los que hacen cálculos sencillos e ignoran las propiedades de la potencia creen que no, que es el 50%, no, porque en el segundo año el 5%, perdón, es un país además sobre el 105% y así sucesivamente, 1,05% a la 10%. Pero además, digo, y lo tengo presente porque como en una época había tasa de interés del 5% mensual en Uruguay, era 78%, para ser preciso, lo sé de memoria desde que era chico. Pero la verdad es que además en Uruguay no crece su población. Acabamos de tener los resultados del censo y fue cero, porque alguien con mucho cuidado podrá decir que fue 0,08 anual. 0,08 en términos matemáticos quiere decir cero. Y quiere decir cero con 60.000, con 60.000 inmigrantes que hemos bienvenido felizmente en los últimos 12 años. Si no, tendríamos contracción pura y exclusivamente porque además este año que pasó nacieron 32 y se murieron 37 y cuando mis niños nacieron nacían 53.000 uruguayos por año y ahora nacen 32. Y vamos rumbo a que no nazca nadie. Por lo tanto, que tengamos una tasa de crecimiento de la población carcelaria de esta naturaleza es alarmante, es totalmente alarmante. Acaba de resolver Fernanda que va a tener hijos. La convenciste. Gobernar es poblar, dijo Sarmiento. ¿Quién le va a pagar la jubilación al Fredo? No, mirá. No, pero sobre eso, perdón, una cosita sobre eso. ¿Quién le va a pagar la jubilación? Ese crecimiento, lo que la señal que nos da es que el sistema es infinanciable e inviable porque por más grandes esfuerzos que se pueden hacer en el tratamiento de la población que hay ahora, la estructura del modelo penitenciario tal como está ahora, fruto de, bueno, ese resultado aleatorio, aluvional de décadas de gestión y no de mala voluntad, de gestiones y fue la respuesta que Uruguay tuvo con errores grandes, con aciertos, pero bueno, ese es el resultado que ha dado. No se arregla solamente con buenos programas porque tiene que atender que crece un 5% anual, y ese crecimiento de un 5% anual lo hace infinanciable porque ningún gobierno va a poder destinarle miles de funcionarios de seguridad, cientos de operadores penitenciarios, cientos de técnicos, decenas de nuevas cárceles con equipos, con vehículos, con servicios de salud, etc. Entonces, es un dilema muy grande porque hay una población que debería haber tenido otra atención previa y que muchas de ellas, por ejemplo, típico ejemplo, una persona que uno encuentra en la cárcel por hurto y uno dice, bueno, pero ¿por qué está preso por hurto? Si es un hurto, es un delito leve. Lo que ocurre muchas veces es que el hurto lo ha hecho varias veces. Entonces, el juez llega un momento y dice, bueno, no, es reincidente, es reiterante, en la comunidad no se va a encasar con él, lo procesa con prisión, lo condena y va a prisión. ¿Qué pasó en la comunidad? Entonces, ahí está el punto. ¿De qué manera crecer esas redes comunitarias que esto tiene que ver con ser un país desarrollado? Cuando uno va a una cárcel en un país europeo, no encuentra gente presa por receptación, por hurto, por delitos leves. No, encuentra primero muchísimo menos presos y encuentra presos por delitos graves. Asalto con arma, actos terroristas, copamientos, delitos sexuales, que también es un tema del siglo XXI, lamentablemente. Digamos, no es del siglo XXI, es de siempre. Ahora lo detectamos mejor, lo perseguimos mejor, nos enteramos más. Entonces, nosotros estamos terminando de resolver una cantidad de cuestiones sociales no resueltas, pero no por un amor a lo punitivo, sino porque en la comunidad no hubo una solución, la persona termina presa. Hay que pensar en otras alternativas previas para la infancia, la primera infancia, la juventud. Y por otro lado, también, yo creo que hay una cantidad de normas penales que tienen una excesiva punitividad para algunas modalidades delictivas que vienen de muchos años, muchísimos años, como es el combate a las drogas, el combate a las drogas hace que todas las modalidades delictivas vinculadas a las drogas tengan una penalidad durísima. Y no es lo mismo, esto no quiere decir que esté bien el que tenga una pequeña boca o transfiera una sustancia, no, está mal porque esa pequeña venta capaz que le llegó a un niño que manejaba una bicicleta y se dio contra un ómnibus. O sea que esto no quiere decir que, bueno, es inocuo, porque hoy también se ha banalizado una cantidad de cosas. Y entonces hoy parece que eso también es banal. No, no es banal, puede ser muy grave y puede costar muchas vidas. Y porque además puede ser un negocio que aspira a ser mayor, o sea que en realidad... Claro, pero eso no quiere decir que el instrumento para combatir eso sea siempre lo mismo. Una bazooka para un mosquito, no, una bazooka para algo que sea serio. ¿Querías decir algo? Sí, no, una cosa, yo creo que el tema de control de drogas, vos recién mencionaste, no solo es para los policías, para los choferes, y no solo las drogas ilegales, el alcohol, que es una droga legal, nadie puede manejar con alcohol, o sea que desde ese punto de vista hay que controlarlo. Ahora, una duda que yo me queda, Juan Miguel, es la siguiente, vos hablás de la importancia de la democracia en el ambiente penitenciario y yo creo que sí, que es importante llegar a eso. Sin embargo, la marihuana es legal en Uruguay y se persigue el ingreso de marihuana en las cárceles, entonces son ciudadanos de segunda, ellos no tienen posibilidad de hacerlo. Ahí hay una incongruencia me parece, porque me parece entra igual, entra de forma clandestina, pero entra, pero digo, ¿por qué en lugar de fomentar el ingreso clandestino? Una farmacia que suministre. No, no, pero si vos estás afuera, tenés derecho a comprarlo legalmente. Bueno, por eso. ¿Por qué el tipo que está adentro, marihuana, no te voy a hablar de otras drogas, te voy a hablar de marihuana, digo, ¿por qué no se permite de ese punto de vista? Y además, vamos a entendernos, creo que lo que falta en el fondo es mayor educación con respecto a las drogas. Yo aplaudo la campaña que está haciendo el Junca y la Cámara de Construcción con respecto a la lucha de drogas, que no lo hace el gobierno, que podía hacerlo, lo hacen dos actividades sociales, organizaciones sociales, empresarios, y creo que falta educación con respecto al tema de drogas. Pero lo de la marihuana, ¿por qué no se permite y se evita? Bueno, ahí hay dos cosas. Yo creo que cuando aumenta la angustia, cuando aumenta el dolor y la pérdida de sentido, aumenta el riesgo y el consumo de sustancias legales y legales o que ocupan ese vacío con un riesgo, finalmente un riesgo de vida. Cuando la cárcel está, como la cárcel está vacía muchas veces, no todas, insisto, hay cárceles de Uruguay que están bárbaros, que están más o menos que están horripilantemente mal, hay de todo, pero cuando las cárceles están muy mal o un barrio están muy mal o una familia están muy mal, aumentan ese tipo de consumos. Entonces, primero para combatir eso en la cárcel tiene que haber normalidad, tienen que ser espacios normales, con actividades, con oportunidades, con programas, con cosas para hacer, con horizontes de vida, etcétera. Eso por un lado. Por el otro lado, es verdad lo que tú decís, yo me lo cuestiono, tengo dudas al respecto porque hay muchas sustancias, hay muchas cosas que son legales afuera y en la cárcel no. Yo no puedo entrar un revólver a la cárcel, no puedo entrar a un serrucho, por ejemplo, o por decir alguna tontería, pero hay muchas cosas que son legales afuera y que no puedo entrar a la cárcel, una majuana de vino, por ejemplo. Entonces, bueno, pero entonces, bueno, hay algunos países ahí viene lo de, tampoco es que van a pasar una estadía a un hotel, hay cosas que está bien que no se puedan hacer, ¿o no? Y también se da el tema del comercio interno, de lo que puede llegar a implicar un comercio interno que no está... Pero ya existe el comercio interno. Pero eso es lo que no debería permitirse. Creo que es como la legalización, si legalizas, evitas el comercio clandestino. No se permite ese combate. Porque ahí tenés un territorio que te está demandando esas sustancias, que es un mercado apto, por eso es atractivo para la circulación. Pero además, ¿cuántas gente se empieza con la adicción? Claro, pero el tema... Hay de todo, hay gente que empieza y hay gente que insólitamente, porque accede a un tratamiento, a veces hay gente que deja de consumir porque se pega tal golpe que dice, bueno, yo acá toqué fondo y hay de todo ahí. Pero a lo que voy es que el tema es la meta y el tema es que el espacio carcelario, cuanto más parecido a la sociedad libre, a la sociedad democrática sea, mejor es el pronóstico que no haya reincidencia. Entonces, en un medio sano y normal, en España hay algunas cárceles donde se permite un vasito de vino en la noche. Nosotros hoy pensamos un vasito de vino en algunas cárceles y pensamos que no termina bien eso. Entonces, yo creo que esa pregunta que tú haces que me la han hecho muchas veces, yo creo que idealmente debería ser posible. Pero con condiciones. Debería ser posible, claro, pero con condiciones de normalización. En los establecimientos que hoy en día no son normales, no solamente eso, muchas otras cosas sencillas se transforman en un motivo de una pelea de muerte. Ya pasaron menos cuartos y usted se tiene que ir. Usted pregunte nomás. No, no, no. Ya que vine... Sé que sabemos... Díganos más. ¿Se puede quedar? Porque yo tengo que hacer la pausa. Entonces, o lo despido ahora o me aguanta la pausa. Que se quede. Que se quede. Si hay tema, pregunten ustedes. Yo hablé mucho. Claro que hay tema. Bueno, entonces hacemos una pausa. No se rían. Hacemos una pausa y ya venimos. Mire que muchos internos me han dicho, me han comentado y es más, algunas veces yo los he visto... No, no, no. No, no.